Orada de pan, roste y la santa, de cor escura, doce al vinte real. De ti mantenemos a flor y mariscura, e fe celestial. Orada de pan, roste y la santa, de cor escura, doce al vinte real. Lónce y la terra, las patineinas, la verde es dente de estas ribeiras, doce a la viña y xerxes feo. Roste y la santa, de cor escura, doce al vinte real. De ti mantenemos a flor y mariscura, e fe celestial. El Señor esté con vosotros, el Dios tiene su providencia. Nuestro Señor Jesucristo, que en la plenitud de los tiempos nació de la Virgen, purifica en vuestros corazones con su Espíritu de santidad. Amén. Y el que al anuncio del ángel entró en el seno de la Virgen, entre por la fe y el amor en vuestros corazones. Todos los que celebráis las glorias de la Virgen de Guadalupe, lleguéis un día a encontrarla con los ángeles y los santos en el cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y no lo olvidéis, también nosotros hemos dicho nuestro hágase a la venida de Cristo Jesús en nuestra vida. Podéis ir en paz. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.